La exposición Duchamp Magritte Dali, revolucionarios del siglo XX, reúne por primera vez en Madrid unas 180 piezas dedicadas a los principales creadores del dadaísmo y surrealismo. El Palacio de Gaviria de Madrid presentó la muestra que hasta el 15 de julio adentra al espectador en estas corrientes del arte, sus principales autores, con piezas pertenecientes al Museo de Israel en Jerusalén. Tras su paso por Boloña, la exposición incluye además de Marcel Duchamp, René Magritte y Salvador Dalí, piezas de Man Ray, Yves Tanguy, Max Ernest, Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Jackson Pollock, Francis Picabia, Joan Miró, Alexander Calder, Kurt Schweitzer, Marcel Janko y otros. La comisaria de arte moderno del Museo de Israel, Adina Kamien Kashdan, recalcó que para esta exposición se parte de que el dadaísmo y el surrealismo comparten muchos temas y como movimientos artísticos están correlacionados. La exposición está organizada por la compañía italiana Artemisa, el Museo de Israel en Jerusalén, el Ayuntamiento de Madrid y la Embajada de Israel en España. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.